Todo el mundo activao, hay plata en la calle, quien no te ha forrao, suena el teléfono, no he contestao, y cuando miro el chat está reventao. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta edición de hoy viernes. Aquí en Que Bolas Deportes por su canal 21 Next TV, Alía Rocha Santos Cano, para finalizar esta semana y finalizar el mes. Mi hermana, Alía Rocha, está volando el tiempo. 31 de agosto ya, octavo mes del año, y nosotros con todo el gusto seguimos acá en Que Bolas Deportes. Hoy, una fecha importante, cierra el mercado de pases en Europa ya, definitivamente. También a partir de mañana se amplían los planteles en las grandes lías, los llamados roster de 25 a 40, y surge la posibilidad de que a alguno que otro panameño se le dé la oportunidad de que se coma su raspado. Este último mes de la temporada. De las grandes ligas. Sí, de repente un Baldonado, un Darío Garazal, un El Mundito Sosa, ¿por qué no? Así que esperemos a ver qué sucede. Y también, de aquí en más, es decir, una semana, inicia la NFL. Sí, sí. Ya es septiembre, ya. A todos virriosos. Sí, acaba la espera, Santos Cano. Total, total. Y también tenemos un fin de semana cargado con el US Open en tenis. En estos momentos se están jugando las hermanas Williams. Adelante vamos a hablar sobre eso. Arranca también la sexta jornada de la Liga Panameña de Fútbol. Así que usted quédese con nosotros porque tenemos un programazo, tenemos invitados. Sí, señor. Vamos a hablar de otras disciplinas no muy comunes, pero que siempre es bueno estar informado sobre lo que está ocurriendo en todas las disciplinas deportivas que se practican en nuestro país. ¿Te parece, Elia Rocha, si nos metemos en noticias deportivas? Un mono de mano, vamos para encima de una vez. De inmediato. Bueno, y hablar un poquito de la CONCACASH. ¿O la CONCACASH, Valía Rocha? ¿Por qué CONCACASH? Con la CONCACASH. ¿Por qué la CONCACASH? Porque la CONCACASH. Tlic, clic, 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 cadena, ad Wednesday, ad Wednesday, ad Wednesday. La CONCACASH anunció las cabezas de serie para la próxima Copa de Oro A partir de su ranking Donde Panamá figura quinto Se agarraron del ranking de septiembre Que todavía no ha llegado Que ni siquiera ha llegado Se agarraron del ranking de septiembre Y Panamá figura quinto Entonces los cabezas de serie Van a ser Estados Unidos Costa Rica, México y Honduras Y Honduras Pero está bien Está bien Yo lo conversaba y lo decía bien Yo estoy seguro que de esos cuatro Los cuatro equipos en estos momentos Están diciendo que no nos toque Panamá Porque no deja de ser un rival Difícil en Copa Oro Los panameños Y tomando en cuenta que Yo soy de los que creen Que la Copa Oro Justo un año después del Mundial Yo le doy mayor beligerancia Mayor validez Porque los equipos están iniciando Su proceso Los jugadores quieren formar parte De ese camino al próximo Mundial No así cuando ya Faltando una o dos fechas Se juega esa Copa Oro Para terminar las eliminatorias Que ya prácticamente El proceso está hecho Si acaso faltan uno Dos, tres jugadores Que la gente comience a probar Para mí es más competitiva La del 2019 Y yo creo que estos equipos Están diciendo Bueno, que no nos toque Panamá Porque siempre es un rival difícil Totalmente de acuerdo contigo Esa es la del 2019 Van con los pesos pesados Van jugadores también Nuevos que se quieren ganar un puesto Entonces Ah, yo pensé que te ibas a decir Van, vamos Van, van y van No, van los equipos Ah, yo pensé que te iba Yo pensé que te iba a ser parte Van los equipos De esa cruzada De ese éxodo de Panameño No, no, no Vamos a hacer todo lo posible Ah, viste Ah, digas eso Santo Cano Diga eso Está bien Oiga, cambiamos de tema Y nos metemos En la CONCACAF League Porque el Tauro Goleó al Walter Ferretti Sin sudarse mucho Cuatro goles por cero ayer Y ahora se enfrentará Al Motagua de Honduras En las semifinales De la liga Con CACAF Ayer Alía Rocha Y amigos televidentes Estos dos señores Estuvieron encendidos Tanto Chubito González Como Edwin Aguilar Esto Para el Walter Ferretti Que la verdad Que no mostró nada Ni en el partido de ida Ni en el partido de vuelta Sí Y bueno Paradójicamente El Tauro ayer Se vio mejor Que en el partido De ida Que fue acá En el Rommel Fernández Ayer como bien dices tú Santos Cano A mí me pareció Esto por el momento Un partido de trámite Total Y no entiendo Por qué también Si en el primer tiempo Ya media hora El primer tiempo El partido iba a 2-0 Para mí ya La llave estaba aseguradísima ¿Por qué no comenzó A sacar a A Chubito A Edwin Aguilar Se viene un partido Dificilísimo Para el Tauro Este fin de semana Donde para mí El cuerpo técnico Se juega a su continuidad Contra el Aragonido de Colón Que no gana Desde la primera fecha Para mí el Aragonido No va a regalar Absolutamente nada Y la tiene muy difícil En el segundo tiempo No sé si te diste cuenta Cuando sacan a Chubito González Chubito González Tenía una cara ¿Por qué se disgustó? No entiendo Porque estaba molesto Me parece que está teniendo Problemas con las rotaciones Juan Carlos García Y el cuerpo técnico Del Tauro Pero bueno Lo importante es que Por segundo año consecutivo Alía Rocha Se meten dos equipos Cierto En las semifinales De este nuevo formato De la CONCACAF De la CONCACAF League El año pasado fue Plaza Amador Y Árabe Ahora es Tauro Y Árabe Unido Exactamente Y recordemos que El campeón De este torneo Es el único Que accede A la Liga de Campeones De CONCACAF Esto es como una purga Que está haciendo La CONCACAF Bueno Y bien vale ¿No te parece? Sí ¿No te parece? Yo te voy a decir algo La Liga Panameña de Fútbol Tiene más nivel Que este torneo Sí Para mí Tiene más nivel Que este torneo Está bien Está bien Porque mira El Motagua Jugó contra Eliminó Al Bandits De Belice Un equipo Que La Liga de Belice No es ni siquiera Una Liga La de Jamaica Tiene un formato Que nunca les ha favorecido ¿Todavía Ya empezó la Liga de Jamaica? ¿Ya ahora sí empezó? No Porque ellos empiezan Tarde Y comienzan Y terminan temprano Más temprano que nadie Exacto Es una cosa Entonces sí Sí Entonces este formato Es como para limpiar Sacarse a todos estos equipos Que no tienen el nivel Y ya El campeón El único campeón De este torneo Va entonces A la CONCACAF Liga de Campeones Ojo Yo creo que podrían ir Campeón y subcampeón Exacto Yo también Porque ya Del de Panamá En la CONCACAF Liga de Campeones Está esperando el CAI El CAI va a participar Ya por sí Si queremos tener Otro equipo Tiene que quedar campeón O el Árabe O el Tau Exactamente Imagínate una final Árabe Tauro Es posible No la veo Es posible Sí, pero yo no la veo El Tauro va contra el Motagua Que a mí me parece Ya El Tauro se enfrentó Al Real España Que fue para mí Sí, sí, sí Un rival difícil Un rival bastante difícil El Motagua No se ha enfrentado a nadie Se ha enfrentado a un equipo Jamequino Un equipo de Belice Que para mí No tiene mucha relevancia Para mí el Tauro Para ti la tiene menos difícil El Tauro Para mí la tiene menos difícil El Tauro Para mí el Aragonido La tiene muy complicada Con el Herediano Sí, porque el Herediano Ha mostrado ser Al menos en mi punto de vista El mejor de este torneo Total Totalmente El Árabe Con los destellos futbolísticos Pero el Árabe Se ha visto mejor también Que el Tauro En este torneo Es verdad Lo que pasa es que el Árabe Con Fabergil Con un Blas Pérez Inspirado Mete miedo Bueno No sé sin miedo Pero es de cuidado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado como Puedo hablar a Unido Pero sí coincido contigo En que el Herediano Ha mostrado un fútbol Más consistente Claro Oiga Cambiamos de tema Porque hoy arranca La jornada 6 De la Liga Palameña De Fútbol En Chorrera Ya en unos minutos A las 9 de la noche Se van a estar enfrentando San Francisco Que recibe Al Costa del Este Costa del Este Que en cancha No ha ganado Toda vida Ganó en la mesa Ganó en la mesa Sí, sí Soy malo Soy malo Tengo mis días Tengo mis días Tengo mis días Alégrese Santo Cano Tengo mis días Una fecha 6 Que me llama mucho la atención Porque 3 De los equipos Más tradicionales Podemos decir así De los que más figuran En la Liga Tauro Plaza Amador Y Árabe Unido Están inmersos En una crisis No están ni en los primeros Cuatro puestos No, están El árabe Como bien dijiste No gana en la fecha 1 Es correcto El Plaza Amador Tiene 2 goles En 5 jornadas Santo Cano Y 3 empates consecutivos Y el Tauro Ni te digo No hablemos del Tauro Entonces 3 equipos Tauro no ha ganado No ha ganado De 15 puntos Tiene 2 Entonces me llama la atención En una ya Estamos hablando ya De la sexta fecha Y el árabe hizo Pretemporada afuera El Tauro Tauro hizo Pretemporada afuera Plaza Amador Hizo una pretemporada Aquí con equipos Internacionales Sí No fue a Costa Rica También el Plaza A Costa Rica Fue el árabe El árabe Ok Tienes razón Tienes razón Pero también hizo una Que aquí el señor Jorge Santo Dijo que Y parecía Porque a mí me parecía El primer juego Muy ordenadito Pero me llama la atención Porque no estamos hablando De la segunda y tercera fecha No 6 Esta es la sexta fecha Y vamos a ver ¿Qué sucede? Hoy yo debatía Con algunos fanáticos Y me decían No Santo Lo que pasa es que Al Tauro Por ejemplo Al Tauro y al árabe Le está costando Los dos torneos Tienen un desgaste Yo ¿Qué desgaste? Si apenas van Cinco semanas Apenas van cinco semanas Desde que arrancó La temporada Aquí no puede haber desgaste No 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 me diga Que te estás desgastando Con Walter Ferretti Tuviste ese partido Anoche Que gran desgaste Tuviste Por favor Totalmente La crisis es obvia Están los tres equipos En un inmerso En una crisis Y no se puede negar En una crisis deportiva No se puede negar Tiene que sacar resultados Lo antes posible En esta jornada 6 Como ya lo dijimos Abre San Francisco Contra el Costa del Este Santa Gema Se va a estar enfrentando Al Plaza Amador Ese partido está bueno Partido bueno Los Chalates Boys Los Chalates Boys Y el Catuy Y su banda Kenneth Chase El Pistolero Garcés Esto Otro partido Tauro Árabe Que para mí es El partido de la jornada El del Morbo El del Morbo En NFL le dicen Está en el Hot Seat Juan Carlos García Total Totalmente Dicen las malas lenguas Por ahí De que Le van a dar Dos partidos más Pero para mí Si pierden el domingo Contra el Aragonido Yo te dije Desde la jornada pasada Si no sacan la victoria Con Santa Gema Y perdieron Para mí era todo Pero bueno Yo no soy directivo Del Tauro Obviamente Yo miro los toros Desde la barrera Esa es mi opinión Y punto Totalmente Y Alianza Se van a estar enfrentando En el Cacarita Tapia Frente al Sporting San Miguelito Así que Van a llenarlo Esta jornada 6 El Cacarita Lo van a llenar Deberían llenarlo Porque los dos equipos Son locales ahí Deben llenarlo Claro Tienen que Bueno pues 39 Boletos vendidos Eso no puede ser Oiga Nos vamos A Europa Porque hoy Fue presentado Ya formalmente Armando Cooper Con su nuevo equipo El Dinamo Bucaresta Ya va a ser Compañero De Jaime Penedo Termina la pesadilla En Chile Ya esta semana Armando Cooper Habló del técnico Kudelka Kudelka le respondió Ya queda esa novela Atrás Ahí está la foto De la presentación De Armando Cooper Con su nuevo equipo El Dinamo Si independientemente Yo creo que también Hay que nosotros Pasar la página Y estar pendiente De que si Armando Cooper Va a tener minutos O no Que es lo que realmente Interesa De que el muchacho De que el tipo Vuelva A tener Su ritmo A reencontrarse Con su fútbol Tiene 30 años Está próximo A cumplir 31 Armando Cooper Y todavía le queda Prueba de ello Es que bueno El Dinamo Le está dando La oportunidad De que vuelva A los terrenos de juego Y ojalá Tenga mayor continuidad De lo que tuvo En su último club En Chile Totalmente Vamos a hablar ahora De más fútbol Pero fútbol femenino Porque la selección De Panamá Femenina Perdió 1-3 Ante Costa Rica En el cierre Del clasificatorio De la CONCACAF Ya ambas selecciones Estaban clasificadas Al premundial Así que Felicidades a las chicas Más allá de la derrota Se clasificaron Al premundial Ali Y yo te diría Que el nivel Con el que se enfrentaron Con la selección De Costa Rica Es más o menos El nivel con el que Se va a encontrar En el premundial Sí Y fue un buen partido Bastante interesante Entretenido De lado y lado Sí Las chicas gozaron De mayores oportunidades La metieron Pero En líneas generales La verdad Que el partido De Panamá Fue bastante aceptable 3-1 Perdieron Sí Pero como ya tú Bien habías apuntado Se clasificaron Y ahora A seguir preparándose Yo creo que a estas muchachas Hay que conseguirle Partidos de preparación De fogueo De roce Porque como tú dices Allá la competencia Va a estar que A nivel de Costa Rica Un poquito más alto En el premundial Y tienen que prepararse Las muchachas Vamos a hablar ahora De otro jugador mundialista Ya hablamos de Armando Cooper Ahora vamos a hablar De José Luis Rodríguez El cocodolo Rodríguez Que fue mandado A Croacia Ha sido cedido Al club NK Istra De la primera División De este país Ya se confirmó A la vez De España Compró el 100% De los derechos deportivos 100% 100% ¿Cuántos años Firmó? 6 años Él es del Alavés Por 6 años Wow Y el Alavés Lo ha cedido A su club filial Que tiene En Croacia Este Istra Que está penúltimo En la tabla de posiciones Del club de fútbol croata Con 5 puntos Eso lo podemos ver Como bueno O lo podemos ver Como malo Para José Luis Cocodolo Rodríguez No sabe Para mí Es bueno Desde el punto de vista De que es un equipo Que no está pasando Por un buen momento Seguramente José Luis Rodríguez Gozará Aunque sea De la intención De que Metiéndolo al terreno De juego Puede hacer algo Por el equipo Bueno Vamos a meter a este muchacho Para ver que nos puede aportar Porque en estos momentos Como dices Tus 5 puntos Penúltimo En las posiciones Me parece que ¿Tú te acuerdas Ali? Ali Tú y yo tuvimos una conversación Una vez Hay dos maneras de ver la cosa Uno puede ver el vaso Medio lleno O puede ver el vaso Medio vacío Usted lo ve medio vacío Yo en esta En este movimiento Hoy lo veo medio vacío Creo que en un futuro Podría ser medio lleno Pero yo hoy lo veo medio vacío ¿Por qué? Porque Gozolo Rodríguez Está llegando A una No es una de las mejores Ligas de Europa Está llegando a un equipo De bajísimo nivel Que está luchando Por no descender En el fútbol croata Al fútbol croata Solamente le dan Dos posiciones Para ir a una repesca Para ver si juegan Champions League Entonces ni siquiera Tiene puestos directos Para ir a jugar Champions No y no es El Dinamo Zagreb Y esos equipos Exactamente Que tienen que jugar repesca Que tienen que jugar repesca No son los equipos De siempre de croata Entonces Para mí está llegando A un club donde Si él no es fuerte Mentalmente Puede que se frustre Puede que no le comience A gustar el ambiente Puede que no le comience A gustar La situación del club Entonces Ojalá Porque Ok Esto es mejor Que venir a la LPF Sí, sin duda Esto es mejor Que venir a la LPF Así que A mí me parece Que es un reto No solamente En lo futbolístico Va a ser un reto Mental y personal Para Cocobolo Rodríguez Aguantar la situación Que está viviendo Este club deportiva Y jugar en una liga Que no es la mejor Entonces Esto A mí me parece Que si Cocobolo Rodríguez Aguanta Destaca Más allá Si el club Desciende o no Destaca en el club Aguante su tiempo Y a la vez Lo pueda Repatriar O Mandarlo a otro club A otra liga Donde Descoye mejor Pero va a ser No va a ser difícil Para Cocobolo Rodríguez Va a ser una No va a ser fácil No va a ser fácil Pero no va a ser fácil Va a ser una lucha De él Con la situación Con su entorno Para aguantar Lo más que pueda Porque no es fácil Estar en un club Croata Y en Croacia Ahora Viéndolo desde el punto de vista Que menciona Santos Cano Puedo mencionar El antecedente De que José Luis Rodríguez Ya ha pasado Por momentos difíciles En su carrera Se lesionó dos días antes De una cita Premundialista Para un sub-20 Guardó paciencia Esperó Se recuperó Llegó su momento Lo aprovechó Lo explotó Ha mostrado Que mentalmente Es fuerte Pero como dices tú Puede ser una prueba Todavía mayor Para mí Esta va a ser Una prueba mayor En Croacia Porque ya no estamos hablando Que tiene que esperar Porque él está listo Para jugar fútbol No sé si la vaya a lijar Y eso Exacto Me explico Si la lija Y él se da cuenta Porque una cosa Es que la lija Y cuando tú ves En el campo de terreno Que está James Que está Zidane Que está Ronaldo Bueno la tengo que lijar Porque estos son Los que he pensado Están en la banca Me explico Pero si tú Estás viendo Que tú puedes hacer Un mejor trabajo Como dices tú Ahí te puede disfrutar Para qué vine acá Qué hago yo acá Con este equipo Y puede ser Una prueba Pero me parece Que a la corta edad De José Luis Rodríguez Le llega Para demostrar nuevamente De que mentalmente Está Un muchacho fuerte Está Y todavía para cosas mayores Sí, sí A mí lo que me gusta De este muchacho Es que su mamá Está muy involucrada Con él Siempre está pendiente Y él Las pocas veces Que pude Entrevistarlo O conversar Con él Muy brevemente Me di cuenta Que un muchacho Está muy centrado Es muy tranquilo Es un buen pelado Así que ojalá Tenga la fortaleza mental Para aguantar Estar en el fútbol De Croacia Cambiamos de tema Y nos vamos a hablar De la sub-12 De Panamá Que se va a enfrentar A Venezuela Alía Rocha Sí, hoy ganaron 11 a 7 Después de haber perdido Con el equipo local 8 a 3 En el día de ayer Ayer Con la pérdida Contra México Ponía contra las cuerdas A Panamá Pero hoy sacó Una importante victoria 11 a 7 Recordemos que este Torneo Da cuatro cupos Para el Mundial De esta categoría Y mañana Se juega La vida Contra Venezuela El equipo panameño Allá en Aguascalientes México Sub-12 Panamericano De béisbol Ganó nuevamente Anthony Ortega Es el lanzador Que lleva tres partidos Ganados por parte Del equipo panameño Que dirige Claudino Hernández En más béisbol Tenemos que hablar Del panameño Jaime Barriga Que en estos momentos Está lanzando Para los angelinos Se están enfrentando A los astros De Houston El partido está En la baja Del cuarto episodio Está cero por cero El compromiso Exactamente Se enfrenta nuevamente A una batería Bastante difícil La que fue llamada La temporada pasada Los 27 outs Más difícil De todas Las grandes ligas Sí señor Pero bueno Vamos a ver Cómo le va Por el momento El partido Está empatado Cero cero Él está con foja De 8-8 8-8 Vamos a hablar De otro Grandes ligas Panameño Johan Camargo Que ayer se fue De 3-2 Y eleva Eleva su promedio A 275 Pero la está rompiendo Metió un cuadrangular Sí No eso fue Antes de ayer Antes de ayer No De 3-2 Verdad Y como dices tú Elevó su promedio A 275 Sin embargo Su equipo Nuevamente Perdió Y pierde La posibilidad De ampliar Su ventaja En la división Este de la liga Nacional Si bien es cierto Todavía siguen al frente Pero se le han ido Oportunidades Sobre todo con Tampa Que era un equipo Donde había Que sacar ventaja No lo hicieron Ahora se enfrentaron A unos Chicago Cops Que están peleando Fuertemente Por ir a la post temporada 5-4 Al final pierde Atlanta Contra los cachorros De Chicago Johan Camargo Hace dos noches Cuando conectó El cuadrangular Entiendo que conectó El cuadrangular Del lanzamiento Más rápido En lo que va De la temporada Exactamente 97 millas Exactamente 99 llegando a la 100 99 Llegando a la 100 99.8 Llegando a la 100 Sí, sí, sí La descoció Sí Muy bien por Johan Camargo Oiga Vamos a dejar un poquito Las noticias deportivas Para meternos Le parece Alía Rocha En cuanto sabes de Vamos para allá Lo heredaste Lo heredaste Vamos a ver Que nos dejó Lili Vargas Hoy En cuanto sabes de Este personaje Es un futbolista Argentino Que se desempeña Como delantero Desde 2015 Juega en la Juventus Football Club De la serie A de Italia Y es también Internacional absoluto De la selección Argentina Él es Bueno Vamos a la pausa Ok Antes de la pausa Yo les recuerdo Que los cereales Jacks Aquí los tenemos En pantalla Son la merienda Perfecta para tus hijos Tienen el sabor El crunch Y la nutrición Que a ellos Les encanta Cereales Jacks El snack Perfecto Para su break Los pueden encontrar En los supermercados Y tiendas De la localidad No me nota Santo Ayer Lili Vargas No me dejó llevar Pero como ella No vino hoy Ahora usted Se puede apoderar No me lo llevo Papá Vamos al cambio A Lili Arrocha Hoy es viernes Sí señor Que bola de deporte Mueve tu cuerpo Como culebra Rompe cadera Y dance Llegó el momento De que tú bailes Al ritmo Del belly dance Dígate Fuiste de nivel Dura Mira como Brilla tu piel Tatura Dímelo Dímelo Hoy En cuanto sabes de Este personaje Es un futbolista Argentino Que se desempeña Como delantero Desde 2015 Juega en la Juventus Football Club De la serie A de Italia Y es también Internacional absoluto De la selección Argentina Él es Paulo Dybala Ya tienes el toque Bueno Ahí está Está bien Está bien Para pasear el mundial Tú dices Por favor Oye Para comerse su raspado Digo La culpa no es de él La culpa no es de él La culpa es de San Paoli Que no lo puso Pero yo creo que No sé San Paoli es el entrenador Yo soy aquí Alia Rocha San Peorli Si ustedes ven a Santos Hoy en el supermercado En el restaurante En donde sea Usted aleje Porque ahorita Ha sido Ha sido Más que lo habitual Por lo general 200% Oiga Tenemos invitados Acá en nuestra casa Yayos son de la casa Este man Este es más sencillo Este man cobró hoy aquí Sí señor Aquí Sí señor Los amigos del rugby Muchachos cuéntenos Cómo están Buenas noches Cómo les va Buenas noches Gracias por el espacio nuevamente Por supuesto Ahí Un poquito más el micrófono Sí Entonces Estamos aquí Porque Quedamos campeones Invito Del torneo centroamericano Sí Si no No hubiesen estado aquí ¿Y qué pasó con el trozo De la medalla hermano? Bueno El trofeo No sé Es que yo Mira Vamos a empezar Ellos tienen una queja formal ¿Así es la cosa? Sí Ellos tienen una queja formal ¿Con quién o con cuál? ¿Cómo es la cosa? Ellos tienen una queja formal Espérate ¿Y usted es el representante legal vocero De la equipo ahora? Es que yo Yo sé que ellos no se van a atrever a hacerlo Pero yo sí lo voy a decir Porque yo no me guardo nada ¿Ustedes no se van a atrever? Yo no me guardo nada A mí cuando me dan una información Yo la digo Lili Vargas Se había comprometido con ello A ser la madrina Y patrocinadora Los pelados Entrenaron Se fajaron Fueron al torneo Quedaron campeones Invicto Vienen al programa hoy Invicto Y Lili ni siquiera Pero es que ni un tuit No dejó nada Para felicitarlos Bueno La esperábamos aquí pero No dejó ni la bolita de tamarindo ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que decir al respecto? Que cumpla ¿Qué cumpla? ¿Qué cumpla? ¿Le van a dar un plazo? Sí, vamos a dar un plazo Está bien Bueno muchachos Cuéntenos ¿Qué pasó? ¿Estuvieron donde? En El Salvador Primero fuimos a Honduras Ok El día 11 de agosto Ajá Fue una bonita experiencia ¿Contra quiénes se enfrentaron? Contra el equipo de Honduras Allá ¿Un solo partido? Sí, un solo partido Porque eran tres equipos Estaba el equipo de Honduras Nicaragua, perdón Pero por problemas de su país Como está la crisis Claro No pudieron participar Y se tuvieron que retirar Ay, ya Pero bueno Se siguió con el torneo Viajamos a Honduras Con muchos, muchos problemas Tanto de pasaje Que si Problemas Sí Tuvimos mucho contratiempo Y bueno Pero al final ¿Cómo quedó ese partido allá? 37 a 27 Estuvo cerrado Estuvo cerrado Estuvo cerrado El primer tiempo Honduras Fue Salió Muy fuerte Te metieron Te metieron en tu mamellazo Sí, sí Dilo, dilo Sí, fue un partido muy complicado Pero ya en el segundo tiempo Ah, lo agarraron calzado Con la bajada No sé Pero el clima Dicen ellos que lo afectó ¿El clima? ¿El clima está jugando para los dos? No sé Esos fueron comentarios Supuestamente experiencia venezolana Que teníamos nosotros Pero bueno Y bueno Se sacó el resultado Y regresamos a Panamá Con un buen resultado Para venir Entonces a pelear contra El Salvador Bien, bien Acá entonces ¿Cómo le fue contra...? Bueno Contra El Salvador La verdad Era un equipo fuerte Pero ya nosotros También nos habíamos preparado Viene siendo un trabajo De 6, 7 meses Y... ¿Cómo quedó ese partido? Fue 51 51 a 21 Ah, no, ya Y si le dieron un repaso Ustedes, ¿no? O sea que El partido contra Honduras Fue más difícil Que contra El Salvador Exacto ¿Sí? Igual fue para El Salvador Versus Honduras Y estuvieron bien reñidos Fue 21 a 23 Fue por una conversión Sí Bueno, no El Salvador Sí Wow Muchachos Entonces Esta disciplina del rugby Ustedes han jugado este torneo Este torneo Da paso a algo más ¿Qué es lo que se viene Para ustedes ahora? Bueno La meta ahorita mismo es Tratar de ir abriendo Ese camino aquí en Panamá Porque la verdad El apoyo Que tenemos No es el deseado Pero Mi meta Y creo que también La del equipo Es tratar de Forjar ese camino Para los que vienen Ustedes tienen que ser La punta de lanza Exactamente Claro Le toca el trabajo Para que nos explique ¿Ustedes qué ganaron? ¿Qué zona? ¿Qué se viene ahora Para la selección nacional De rugby? Bueno, ahora lo que sigue es ¿Qué ganaron? Nos ganamos el primer lugar Ajá En el ¿Qué torneo era este? El centroamericano ¿El centroamericano? Grupo C Zona C Zona C Ajá Y Bueno, ahora Nos falta un Un juego más El siguiente año Y Vamos a ganarlo ¿Y después? Después de eso Vamos a un repechaje Para ver si subimos A la hora Y sé que lo podamos hacer Ah, claro Ok Anteriormente Los países que competían En el área Serían Costa Rica Guatemala Panamá Y El Salvador Ok Pero Sudamérica Rugby Que es la gente Que organiza Acá en Sudamérica Y parte de Centroamérica Como hicieron Un cambio drástico Subieron a Costa Rica Y a Guatemala A la B ¿Lo subieron de categoría? Sí, porque ellos fueron Los dos campeones Del torneo Porque tienen un nivel Y tienen de repente Una estructura mejor Que la de nosotros Obviamente Entonces nosotros Por haber ganado El primer partido Del centroamericano Entramos lo que es Al ranking De todos los que De Centroamérica Ok Y de Sudamérica Y todos los que compiten Entonces Disculpa que te interrumpa ¿Ustedes tienen alguna idea? Porque no me queda claro El tema de ¿Por qué? ¿Por qué dilata tanto? ¿Por qué hay un espacio Tan largo Entre Subo o no subo? Que ya ganaron ahorita Ahora tienen que esperar Hasta el otro año Sí, es que el torneo Se celebra cada año Pero si ya te ganaste El derecho A optar Es que el ascenso Se hace cada dos años Ah, ok Ok Ya, ya, ya Para estar claro Bueno saberlo Pensé que era todos los años Entonces ese partido El próximo año Es para ver quién asciende O sea, el que queda campeón Es el que tiene El chance de jugar Un repechaje Contra el último ¿Y qué países van a ir A ver ese partido? El del próximo Bueno, están Están de escuché Creo que Bolivia Se va a unir Y bueno, Nicaragua Si Dios quiere También se va a unir Ya serían más partidos Más competencias Más competencias Pero por el momento Están Panamá y Bolivia No, Panamá Salvador y Honduras Panamá, Salvador y Honduras O sea que Wow ¿Y dónde sería el torneo? El próximo año Todavía no se ha decidido O sea, es que Eso se cambió también Antes Era un solo país El que organizaba la sede Ahora Era una semana entera Y entonces Sudamérica Hice un cambio Y entonces ahora Se hace en tres países Diferentes Tres fechas Pero como se una Si se unen dos más Serían cinco equipos Y me imagino Que serían más fechas Chicos, rapito Para ir finalizando Escuchándolos Veo que esto Esto requiere Mucha logística Mucha plata Mucha estructura Y mucho todo esto ¿Qué está pasando? ¿Por qué los veo Y ya lo han dicho Más de dos, tres veces De que no hay apoyo? ¿Qué está pasando? Bueno Ya esos serían temas Personales Entre federación Y comité olímpico PAN deporte Y Todos los involucrados Exactamente ¿Qué les pasa? ¿No tienen canchas Para entrenar? No, no hay cancha O sea, la cancha Que tenemos nosotros Para un torneo Como el que tuvimos No tenía la medida Claro Entonces se necesita mucho Lo que es ¿Dónde entrenan ustedes Por ejemplo? Paraíso En paraíso Ok Y entonces Por lo menos Para el torneo ¿Y cuando viajaron ¿Qué pasó? ¿No tienen los viáticos? No había para el pasaje Para el pasaje Nosotros tuvimos que usar Un dinero Que es lo que nos facilitó Sudamérica Rugby Para comprar los boletos Y aún así No alcanzó Y se tuvo que hacer Otras cosas Para completar O sea, al final Solo fuimos 19 jugadores ¿De cuántos? ¿Cuántas es la selección? Y la plantilla era de 23 O sea, que se quedaron 4 4 se tuvieron que sacrificar Oye, ¿y qué viene ahora Para el rugby panameño? Ya acaba esta etapa Vivo, estamos entrando a septiembre Que viene Liga Seguir preparándose Bueno, sí Viene una liga ahí De unos clubes Un club de Costa Rica ¿Dónde se va a hacer la liga? ¿En paraíso? No, esa sí ya sería En la Universidad Tecnológica de Panamá Ok Eso es en tumba muerto Sí Y el que esté interesado Que quiere decir Ey, ven acá Yo quiero jugar rugby Sí, bueno, aquí hay varios clubes Está Dragones Rugby Club Pero no puedo ir a la Universidad Tecnológica ¿Y qué? Sí, sí, claro Pero estoy mencionando los clubes Para que todo emocione Ah, está bien, está bien Dragones Rugby Club Corsarios Rugby Club Titanes Rugby Club Eh, ¿qué más? Qué bolas de deporte Rugby Club Está bien Sería, sería muy mucho Ahí está Para que Lili patrocine algo Y se va del bus Muy mal, muy mal Lili Vargas Muy mal Sí, pero Bueno, muchachos La verdad es que Gracias, gracias Bienvenido En su casa siempre Gracias Claro que sí Gracias Claro que sí, gracias Gracias, muchachos Así que bueno Les deseamos la mejor de la suerte Yo voy a hablar con Lili Esa vez Vamos a cambio comercial De vuelta más acá en Qué bolas de deporte Estamos de vuelta amigos Con Qué bolas de deporte Y seguimos acá Con el desfile de invitados Porque aquí Todas las disciplinas Deep deportivas Son importantes Y ahora es el turno Para el levantamiento de pesas Estamos con Alexi Batista Y con Leonel del Castillo Ya Alexi en otro rol Ya no es atleta activo O sí Ya no, ya no, ya no puedo Ya, ya está en otro rol Leonel del Castillo Sí se mantiene Representando a Panamá En torneos internacionales Y casualmente Viene del máster de Barcelona Verdad que le dábamos la noticia En días pasados Donde obtuvo la medalla de plata Ante todo Felicidades por ese logro Y bienvenidos acá A Qué Bola Deportes Para que nos hablen Gracias Alí Gracias a Qué Bola Deportes A Nex TV Por abrirnos la puerta Nuestra casa La casa del depurista nacional De los depuristas Que representamos al país Con mucho orgullo Con mucho valor Nosotros estamos Sumamente complacidos De la representación Que Leo nos brindó En Barcelona Participó el día 19 de mes pasado Agosto Obteniendo el segundo lugar A nivel mundial Medalla de plata Que aquí la está luciendo Leo Leo trabajó muchísimo para esto Ciertamente tuvimos el apoyo De Pandeporte Para el tema del viaje Y el hospedaje Nosotros Nuestra liga La liga provincial de Panamá Corrió con lo que De la cual tú eres presidente De la cual soy presidente Gracias El honor que me hacen Los atletas De la liga provincial de Panamá De levantamiento de pesa Y que también Tienen las puertas abiertas Para todos los jóvenes panameños Porque el deporte Cambia vidas Y así como el deporte Contribuye a cambiar la vida De nosotros De nosotros como individuos De abrirnos puertas De enfocarnos En una mejor educación En una disciplina También nosotros Estamos trabajando Para ofrecerle Esa oportunidad a los jóvenes Pero lo importante aquí es Saber que toda la población Tiene derecho a acceder Al deporte Y que el deporte Es un derecho universal De cada individuo En ese sentido Pues Leo Nos representó En el campeonato mundial Máster de alterofilia Cuando hablamos de máster Hablamos de mayor de 35 años Mayor de 35 Es atleta Que fue un atleta senior Que cumplió su ciclo Pero que dentro De lo que es la dinámica Del deporte Lo que han hecho Las organizaciones A nivel internacional Es incluir A los atletas máster Para que se mantenga El movimiento deportivo Porque es una parte importante Del desarrollo del individuo Y que además Él no lo hace únicamente A nivel de competición Sino que se ha convertido Como la parte motora Del gimnasio En donde entrenamos Es decir Leo va Cuida a los niños Ayuda con la alimentación Ahí están imágenes Leo Ayuda con la alimentación Habla con los padres Nos ayuda a organizar La estructura operativa Del gimnasio Entonces Da un aporte Más allá De ser únicamente Un atleta Sino que es un atleta El primer lugar Un récord de medalla Panamericana Panamericana Centroamericana 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 del Caribe Y la verdad Puedo hacer una pregunta ¿Había algún medallista olímpico Participando dentro de este máster? Sí había Sí había Sí había Creo que había uno que había ocupado tercer lugar Me parece que un búlgaro Una cuestión jocosa que me daba a mí Que a la hora del pesaje O sea la composición genética Este biotipo de ellos Era diferente Pero no tan amedrentante No o sea Había uno Caramba Había uno que le veía la pantorrilla Y parecía un zapallo Y le decía yo al profesor Y el profesor Pero oiga Todo esto se ve diferente El único que no parece pesista Aquí soy yo Todo tipo donde entrenan En la cámara La cámara de Goku La cámara del tiempo Y bueno A la hora A la hora de la competencia Yo dije bueno Aquí hay que sentarse Yo le dejaba el trabajo Tanto al profesor Como a Alexis Que fue su asistente Y ellos iban Es una manera que decían Tienes que hacer Tanto aquí en calentamiento Y eso Venía Alexis Y me hablaba Cuando iba para el primer intento Te murría la oreja Como los boxeadores No venía Me decía la arenga No acuérdate Que ya esto es diferente Ya ahora hay dopaje Ya ellos no pueden estar Como en esos tiempos Ahora estamos en el mismo nivel Todos igual Exactamente Así que Lo lindo del deporte máster Es que se igualan las cargas Cuando decimos que se igualan las cargas Es que lamentablemente En el movimiento olímpico De alto rendimiento Y lo que es el atleta senior Muchos países invierten En medicina deportiva Y esa medicina deportiva No siempre te deja Un fair play Jugando de tú a tú Contra otros atletas Por eso es que La WADA La World Anti-Doping Association Tiene mucho trabajo por delante Sobre todo con países Que han sido reincidentes Y países que se encuentran Suspendidos del movimiento olímpico En este momento Por ejemplo Rusia También suspendidos para el nivel De las competencias máster Y China Y China en este momento también Y Brasil viene saliendo De una suspensión Sí, pero son de algunos casos De algunos deportes De algunos deportes Sí, de algunos casos específicos Evidentemente nosotros Trabajamos con procesos Trabajamos con la parte De la oficina de antidopaje Del Comité Olímpico de Panamá Leo En su rol de atleta Es sometido a procesos También de verificación Antidomín Igual que se hace Con todos los futbolistas Nacionales Evidentemente La gran diferencia Es que los laboratorios De la WADA Son laboratorios especializados Para el tema del dopaje A nivel de medicamentos Oiga, rapidito Alexis Porque tenemos el tiempo Bien corto Nos vienes a hablar De un torneo también De pesos ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Ok, nosotros estamos preparando Para marzo del 2019 El primer campeonato nacional Interclubes ¿Qué es el primer Campeonato nacional Interclubes? Hay una gran serie De atletas De alterofilia Que son crossfit Que hacen crossfit también Y atletas nacionales Que quieren competir Y que no se han dado La oportunidad Falta de respeto ¿Qué falta de respeto? Santocano, por favor Hombre Proteste Santocano Santocano ¿Qué está pasando? Oye, se ha burlado No quiero saber Santocano Se ha burlado Yo no le doy la confianza A Leonel Elfa está haciendo Relado conmigo Yo no le doy la confianza Yo quiero saber Él por qué se echó a reír Pero así burló la mente Ey, no, no No aguanto la ley Eso fue una carcajada Ali Eso fue una carcajada Lo que acabas de hacer No, no Me parece muy bien Pero el fichaje Pero el fichaje Vaya la pena Sí, sí, sí Tú sabes que él es El que se encarga De fichar a los atletas ¿No es? ¿No es? ¿Ah, sí? Sí, él es el scout El que va por el antilejo ¿Sirve o no sirve? Con esa risa ya Que va descartado A mí lo que me falta es el apoyo Yo tengo Nosotros nos comprometemos a ayudarte Ayudame Tienes que moldearme Tienes que moldearme Pero ahí estoy Seguimos, seguimos Vamos a hacer un reportaje con Santos Está bien, está bien Es una buena sesión Claro, claro Pero a temperatura de 39 grados Que es lo que entrenamos allá Vamos a prepararla Vamos a prepararla Marzo Marzo 2019 Vamos a organizar en Panamá Ya tenemos Ya tenemos La aprobación de Pandeporte Para uso del Coliseo Roberto Durán Para los días 23 y 24 de marzo ¿Pero va a ser nada más de Panamá o a nivel nacional? No, va a ser a nivel nacional Lo que pasa es que la gran diferencia Es que nosotros queremos abrirle espacio a los deportistas ¿Qué pasa? Muchos atletas no tienen el acceso a las competencias nacionales de la federación Entonces la liga provincial que es autónoma Y que tiene la capacidad de hacerlo Se está organizando con Pan Deportes Y queremos incluir también a la alcaldía Y también a los medios de comunicación A ustedes Gracias por el tiempo Acá tienen que venir Por supuesto Pero la idea es que todos los atletas sientan que tienen un espacio para competir Y un espacio que va a estar debidamente reglamentados Porque tienen muchas capacidades ¿Cuál es nuestro objetivo final? Nuestro objetivo final es que descubrir a esos atletas Que tienen esa inquietud Que tienen la capacidad de representar al país Y decirle Tanto a Pan Deportes Como al Comité Olímpico Como a la federación Tenemos valores Hay que prestar la atención a este atleta Vamos a darle apoyo Porque esta es la gente que hace ese relevo generacional Los próximos Leonel del Castillo Deben salir de ese tipo de competencias Y es también abrir el deporte O sea que el deporte no sea una caja cerrada Porque muchas veces dicen No, únicamente la alterofilia es para la gente de la federación No La alterofilia debe ser para todo aquel que la quiere entrar Así que bienvenidos todos Bienvenidos a nuestro campeonato El primer campeonato nacional interclubes Pueden venir todos los clubes del país Absolutamente todos Que se comuniquen con la Con la Academia de Cultura Física En su casa Puertas abiertas Nuestras oficinas están ahí en Pan Deportes En la Ciudad Deportiva Irving Saladino Ahí estamos entrenando en el espacio más feo que hay Pero tenemos un espacio Gracias a ti Ese es otro tema que también tenemos que conversar aquí Que después vemos el tema de infraestructura Y venimos acá a hablar Muchachos Muchas gracias por tener bolas para decir la verdad Muchas gracias por tener bolas para abrir una puerta Felicidades a ustedes y a Dutari Sport por... Claro que sí, quitamos Dutari Sport Vamos a hacer el contacto con Dutari Porque en Dutari Sport Confección y distribución de uniformes deportivos bordados Serigrafías y artículos promocionales para tu empresa Una empresa 100% panameña con experiencia y calidad Muchachos, gracias por la visita Vamos a la pausa y regresamos con la parte final de Que Buenas Deportes Y nos metemos en informaciones deportivas Porque Andrew McCutcheon es nuevo jugador de los Yankees de Nueva York Así que a llorar a la sala de maternidad los Mets Arbel Pujols Arbel Pujols Si pierde el resto de la temporada por cirugía En la rodilla que lo ha aqueado todo el curso Un veterano ya Sí David Price recibe un pelotazo Y es baja también indefinida con los Medias Rojas de Boston Sí, ahí le metieron un pelotazo en la mano y tiene una conducción Y no se sabe cuándo pueda volver Al diamante Nos vamos a Australia porque usa in ball Sí señor, el plus marquista mundial se estrenó como futbolista En un partido amistoso de pretemporada con su equipo El Central Coast Mariners que andaron 6 por 1 Dice que todavía le faltan de 4 a 5 meses para Casi nada Casi nada Para adaptarse Bueno, por lo menos Lo está intentando, loco, lo está intentando Hay otros que cuántos meses le faltarán Para ponerse a punto Nos vamos a Italia porque en un partidazo intenso El Milan venció dos goles por uno en el San Siro Al Aroma abriendo el fin de semana Y una nueva jornada en el fútbol italiano Qué partidazo Ali Al final Crutone le metió el 2-1 a la Roma con un pase de Iguain Ah ya, Iguain Así que el Milan abrió bien la jornada También hoy arranca el Gran Premio de Italia en el Autódromo de Monza Precisamente en Milan Donde en los entrenamientos libres los dominó el alemán Sebastian Vettel El año pasado lo ganó Sí Este es Lewis Hamilton Así que vamos a ver cómo le va este año 2018 El tenista serbio Novak Djokovic Sexto cabeza de serie Volvió a ceder un set Antes de conseguir la victoria 6-1, 6-3, 6-7 y 6-2 Ante el local, el estadounidense Tenis Sandgren Número 61 del mundo En la sesión nocturna del día de ayer En la cuarta jornada del abierto de los Estados Unidos Mientras Djokovic consiguió su victoria También lo hizo el suizo Roger Federer Sin ceder set, avanzó de ronda Al vencer en tres sets corridos al francés Benoit Perr Así que todavía no hay sorpresitas en el cuadro Maculino Sabo la de Andy Murray Pero que Andy Murray ha arrancado más Las hermanas Williams Venus contra Serena Su primer enfrentamiento en el US Open fue hace 20 años Qué locura Es el enfrentamiento número 30 Nos vamos Santo Cano, hoy es viernes Nos vamos mi hermanazo Que tengan un excelente fin de semana Igualmente Yo planeo tenerlo Igualmente ¡Chao! Y usted también ¡Chao! 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 ¡Chao!